En cuanto le vi yo me dije para mí que es mi hombre Solo digo por él mientras quiera serme fiel de este hombre No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre Mi redor y cuanto soy lo que pida se lo doy a mi hombre Me tengo olvidado y me dejo acariciar por los hombres Pero no puede ser porque soy el perro fiel de mi hombre Por todo el país busco la mirada gris de mi hombre Y si me ofrece su amor le perdono lo peor a mi hombre Y así estoy es un mancro, un gigolón Pero no importa porque así le quiero No importa porque así le quiero Cualquier día por pigal hará mi mal Otra vez me perderé Luego no sé ni lo que va a ser de mí Porque le quiero Solo tengo corazón Para mono Si me pega me da igual Es natural Y que me tenda siempre así Porque así es como le quiero Pero ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Cualquier día por pigal hará mi mal Otra vez me perderé, luego no sé lo que va a ser de mí Porque le quiero Solo tengo corazón, no hay amor, no Si me pega, me da igual, es natural Que me tenga siempre así, porque así es como le quiero Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón